Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que toditos se encuentren súper bien y como me ven ya por aquí tenemos ropa y miren qué tonalidades más bellas. Así que en el día de hoy les voy a compartir un videíto haul de moda de la compañía Hot Miami Styles. No, estoy acabando con el inglés, estoy metiendo pescado. Muchísimas gracias a la compañía siempre por el apoyo, por enviarme sus prendas, siempre les digo que la calidad de esto es increíble, aquí sí o sí vas a encontrar calidad. Así que si te interesa ver absolutamente todo en el día de hoy, las cositas que les voy a mostrar que tenemos tonalidades bastante vibrantes para ahora el verano, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando, pero antes suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videíto nuevo, pero recuerda que subimos vídeos cada miércoles, viernes y domingos a la misma hora para que no te pierdas ninguno. Ahora sí, vamos por el tucutum, esto es lo que me gusta a mí. Por aquí tenemos lo que es este vestido, todas las prendas que les voy a mostrar mis amores están bien recientes, llegadas a la página, así que si pasas por allí lo vas a encontrar absolutamente todo, todo está bien reciente. Así que tenemos este vestidito de acá que siento está genial para ahora, lo que es la primavera, el verano, pero sí les tengo que decir que es un vestido demasiado largo, que si eres de estatura un poco baja te va a quedar arrastrando el piso, pero completico. Yo, que mido 1.69, este vestido me queda arrastrando el piso y si me pongo tacones va a quedar arrastrando lo que es ya la parte final, pero de por sí queda arrastrando el piso, así que hay que tener mucho cuidado con eso, si eres de estatura muy bajita. Entonces este es súper fresco, la tela me encanta porque es bien finita, así les tengo que decirlo. De la forma como te lo vas a poner es como envolviéndote en el vestido en sí, está súper chulo y bien fresca para ahora esta temporada de verano. Lo que tienen son estos cordeles de acá que yo estoy tratando de desabrochar ahora para poderles mostrar. Uno de ellos va directamente aquí y se mete por este huequito y sale por esta parte y luego le tienes que dar la vuelta, tomar este de acá y hacerte un lazo en la cintura. Entonces te vas como a envolver en el vestido, o sea, toda esta parte le vas a ir dando la vuelta a lo que es tu cuerpo. Ahí le estoy tratando de explicar para que ustedes entiendan cómo es que se pone. Entonces en la parte final lo que tiene es la misma tela, pero ya como si fuera así como un vuelo que lo que es de las rodillas hacia abajo cuando estás paradas en frente se ve completamente esa zona abierta, pero en la parte final tiene una cola y la verdad que queda muy, muy bonito. Lo próximo que tengo por aquí es esta belleza, que ahí estoy mirando en cámara que se ve un color muy pálido, como un anaranjado muy pálido. Las cámaras a veces lo que son las tonalidades naranjas muy fuertes, muy neones o las tonalidades rosadas no se ven realmente como son. Se ven como demasiado pálidas, demasiado clarito, pero esto está espectacular. Esto en cuanto me llegó yo me lo encasqué y dije qué cosa más rica. La tela se siente divina lo que es en el cuerpo, ya sea que lo utilices para ir al gimnasio o simplemente si te lo quieres poner para, no sé, por la mañana ir a algún lado, algo así como que bastante rápido y sencillo con un par de tenis, creo que también viene perfecto. Lo que me encanta de esto es que todo este conjunto viene con piedras, pero por todos lados, o sea, está divino. Estas son las leggings que como les digo es un color naranja súper neón realmente. Tiene una faja de la misma aquí arriba y estira bastante. Este, miren, yo no había visto que esto estiraba tanto, que cabe tú, tu mamá y tu abuelita. Me he quedado anonadada de lo que estira esto y así es como está. La tela está buenísima. Con esta faja de acá llega como esta parte de la cintura prácticamente como este pantalón y te cubre todo lo que es la barriga, o sea, te lo mete tú para adentro, divino. Por aquí está el crop top, que la verdad es bastante cortito y está muy chulo. Este conjunto me enamoró. Creo que estaba mirando ayer precisamente y en la página lo tienen en tonalidad gris, esta tonalidad naranja neón y lo tienen también ahora como un tono verde neón precioso. Lo próximo que tengo por acá es este jean que es a la cintura. Miren qué cinturita más chiquitita. Este es la talla número 5, pero este tiene un poco de elasticidad en lo que es esta parte de la cintura, no tanto para que no nos quede ancho y que quede bien justito ahí en el cuerpo. Y en esta parte ya sí es un poco más de elasticidad. Esta es la talla 5, como les digo, siempre soy talla 5 en los jeans de esta página. Este es súper sencillo, no tiene nada del otro mundo. Lo único que tiene acá es esta parte aquí abierto y la verdad me gusta muchísimo. Me queda perfecto, bien abajo del tobillo y me encanta. Queda a la cintura, pero este tipo de jeans, la calidad a mí me fascina. En primera porque la tela, miren, no es una cosa muy muy gruesa, que es algo que también me gusta. Es como una tela más suave y cuando te lo pones es como que si te lo hubieran hecho a mano para tu cuerpo. O sea, queda bien bien entalladito. Me encanta este estilo de jeans. La vez pasada creo que elegí uno también porque tenía como unos botones aquí dorados. Este es bastante sencillo y precisamente así quería uno. En la parte de atrás tiene bolsillos y miren, así es como viene la parte de atrás. También sencilla. Creo que en esta parte donde están los bolsillos se me hace como que levemente un poco más clara la tonalidad, pero me encanta. Este estilo de jean, algo básico para el día a día, perfecto. Por aquí tengo este body que es una tonalidad naranja, neón, bastante, bastante fuerte y me gustó un montón cuando lo vi. Creo que también lo tienen en negro, pues si alguno de ustedes les interesa más lo que es esa tonalidad. Y esto lo que me gusta es que viene esta parte abierta. Entonces cuando te lo pones te queda abierta toda esta zona de acá arriba sin que se vea tanto tampoco lo que son los senos. Es más bien lo que el pecho, lo que se va a ver. Así que para el diario también con un jean, unos tenis blancos, siento que esto va genial. Me gusta también que en la parte del body viene acá con sus broches que te lo puedes quitar si tienes ganas de ir al baño porque hay algunos que viene directamente ya, o sea, osido todo y si vas al baño, pues bueno, tienes que encuerarte. La tela brilla un poquito, pero es algo como bastante, bastante leve. Me gusta muchísimo y siento que es algo práctico que le voy a dar bastante uso para el día a día con un jean, ya sea blanco o como por ejemplo este de acá. Creo que combina bastante bien y unos tenis blancos a la calle. Por aquí tengo esta falda de mezclilla que me gustó muchísimo cuando la vi. ¿Por qué? Porque es completamente sencilla, no tiene nada del otro mundo, ni perlas ni nada. Lo único que tiene aquí en la parte de adelante es como esto aquí deflecado y al mismo tiempo abierto y que tiene como diferentes tonalidades en esta parte de acá como un poco más clarito y eso la verdad me gusta. Exactamente quería una así, una falda de mezclilla pero que no tuviera nada de perlas ni nada de eso, como ahora se está llevando mucho, pero no quería nada, quería que fuera sencilla. Yo la verdad que no tengo faldas así, no utilizo, pero esta me gustó muchísimo y la elegí en talla S porque los pantalones vienen en talla número 5 y ya estos si vienen talla S, M, L, etc. No es ni muy larga ni muy corta, creo que está en la medida justa. De elasticidad es algo bastante leve, la verdad, así que tienes que pedir tu talla como tal y me gustó muchísimo. También te la puedes poner con un body o con una blusita. No se pueden perder este pantalón. Bueno, ahí ya están viendo un poco lo que es la tonalidad, pero como les digo, estas tonalidades tan neones rosadas como que se ven demasiado clarita en cámara, por lo que veo en la pantalla de la cámara se ve muy pálido, pero esto es un rosado súper fuerte. Me encantó, me encantó lo que es este pantalón. Yo sé que a muchas personas tal vez puede ser que no les gusten las tonalidades tan tan vibrantes, pero a mí me encantan y cuando es verano trato de utilizarlo. O sea, la vida está llena de colores, así que vamos a darle color. Este también es la talla número 5. Por aquí pueden ver la parte de la cintura. En esta parte de acá tiene un poco más de elasticidad y es un pantalón completamente rosado. No tiene así tampoco ni perlas ni diamantitos, o sea, no tiene nada. Lo único que me gusta es que es un rosado muy, muy neón y que tiene un botón dorado. Yo amo cuando la ropa tiene detalles, pero sobre todo en dorado. También quedó así como que bien entalladito en lo que es el cuerpo. Es un pantalón a la cintura al igual que el anterior que les acabé de mostrar y combinarlo obviamente con algo bastante neutro, ya sea algo de una tonalidad gris, blanco, negro, porque ya este pantalón de por sí solo el tono está la verdad que bastante fuerte. Me encantó cómo queda. La calidad de los jeans me fascina de sus pantalones porque no todos, pero la gran mayoría es una tela que a la vez se siente muy, muy cómoda en el cuerpo. La verdad que sí. Por aquí tengo este otro body que ya le traje un hermanito a este que tengo puesto y en el haul pasado también de esta página. Ustedes vieron que yo elegí este de acá y elegí uno igual, pero en un tono rosado. Y esto, mis amores, es lo más rico que hay. O sea, se siente tan rico en el cuerpo esta cosa. Es tan, tan suavecita lo que es la tela y cuando es tal vez invierno o hace un poco de frialdad, te lo puedes poner perfectamente porque cubre muy bien y se siente espectacular. No es algo que haga o que hace bulto ni nada. No, no, no. Me encanta. Así que si lo tienen en mil colores, yo voy a tratar de elegirlo porque la verdad me gustó muchísimo y vi que lo tenían como en esta tonalidad que es un poco como naranjita, salmón y también lo elegí. Es exactamente igual al que tengo puesto en el día de hoy. Y lo que más me gusta, como les digo, es que miren, es una cosita tan suave como si fuera una lanita la tela. Está perfecto. Corte adelante, como pueden ver, es el salto al que yo tengo puesto, pero en la parte de atrás el corte ya es un poquitito más pronunciado. No es que vas a tener toda la espalda afuera, pero como a media espalda, justamente donde tenemos el sujetador un poco arriba es donde queda y la verdad me gusta muchísimo. Lo próximo que tengo por acá es este conjunto en una tonalidad azul bastante clara. Este tipo de tonalidad azul a mí me gusta bastante la verdad. Se los muestro así porque el pantalón tengo que doblarlo en el perchero o en la percha porque si no, como que no queda guindado de ninguna otra manera. Pero para que vean muy bien cómo es la parte de arriba, es una blusita. En esta parte de acá de la misma tela, tiene como un nudo y que le guinda esto. Esto es súper fresco. Para lo que es ahora esta temporada primavera-verano, viene perfectamente bien porque la tela es bastante fresca. Y yo personalmente sé que lo voy a disfrutar bastante porque miren, ahí se pueden dar cuenta que la tela es bastante fresca. Esto tiene elasticidad así que va genial. Lo que es el pantalón viene de esta manera. En esta parte de acá tiene como una fajita que te va a quedar muy bien entallado en la cintura. Hasta lo que es la parte así un poquito más abajo de las pompis queda bien entalladito y ya de ahí hacia abajo viene más ancho lo que es el pantalón. O sea que en la parte final nos va a quedar como si fuera ese tipo de pantalones pantalonetas. Creo que se le dicen que son como que bastante anchos y la verdad me encanta. Sé que esto lo voy a disfrutar un montón para lo que es el verano porque la tela se siente muy rica en la en el cuerpo. O sea sientes que vas muy muy fresca realmente. Por esta parte tiene lo que son unos bolsillos y lo que es el pantalón tiene bolsillos en los laterales y me encantó. La tonalidad como les digo me gusta. Yo disfruto mucho lo que son estas tonalidades azules que son más claritas. Lo próximo que tengo por acá es este mono enterizo. Me encanta muchísimo lo que es esta pieza. La tonalidad es como un tono frambuesa. Ahí veo que se ve como un rojo vino pero es más bien como una tonalidad frambuesa. La calidad de la tela está espectacular y lo que es este en sí es como si lo hubieran hecho directamente justamente con mis medidas porque esto me quedó tan tan entalladito que yo me quedé. Esto la verdad me encantó muchísimo. Queda tan bonito en el cuerpo. Como pueden ver en la parte de adelante tiene lo que es este detalle así como si fuera un escote en V pero que viene cruzado y este viene con mangas cortitas y aquí viene con pliegues de la misma. Está súper súper bonito. Una de las cosas que me gusta es que en esta parte de la cintura viene bien bien entalladito así que en esta parte no tiene tanta elasticidad para que exactamente te quede bien ajustadito en la cintura y haga la ilusión óptica tal vez de que tienes la cintura más estrecha. Entonces en esta parte ya sí tiene un poco más de elasticidad lo que es la parte de la pantaloneta es parecido al conjunto azul que les enseñé que queda bien entalladito hasta las pompis y de ahí hacia abajo ya queda más ancho. La verdad me gusta mucho lo que es ese concepto. Siento que se ve bastante bastante elegante. Y ya por último tenemos este romper de acá que este es negro pero tiene una tela de fondo de una tonalidad desnuda o sea una tonalidad nude un tono carne y la verdad que se ve muy muy chulo cuando yo me lo probé ahorita. Ese Nicolás. Eh bueno tú vas así en cuero. Dígale mi hijo mira tiene tela y si es que como que se confunde con tu tono de piel parecía que andabas a la Milo. Pero no si te fijas bien entonces se nota se nota de que hay tela porque las otras partes es completamente transparente por ejemplo aquí en la parte de las mangas que es de mangas largas es completamente transparente tiene un escote como un poquitito en forma de V y esta parte de acá es abierto o sea que cuando te lo pones toda esta parte de lo que es del abdomen no tanto lo que es la barriga sino aquí en el abdomen queda completamente abierto y aquí tiene estas tiritas que le puedes hacer un lazo y queda genial en la parte de atrás ahí si viene bien cerradito pero lo que me gusta de esto es que tiene su forro o sea su forro de una tonalidad piel que exactamente donde tiene la tela del forro viene con esta tela que es transparente la misma que está en las mangas pero en pliegues entonces cuando te pones esto queda todo arrugadito en la parte de los en la parte de los senos y en la parte del short tanto en la parte de delante como la parte de atrás pero lo que es esta parte de la espalda es una tela negra normal así que la verdad me gustó muchísimo lo que es este romper pero eso sí los romper como que son bastante corticos este también es muy cortito pero gracias a dios no se me ve ningún cachito de nada así que mis amores estas fueron todas las prendas que en esta ocasión me envió la compañía hot miami styles muchísimas gracias a todo el equipo siempre por el apoyo y como ustedes saben siempre les pregunto cuál fue su prenda favorita que me lo dejen por ahí escrito en los comentarios cuál fue la prenda que más le gustó y cuál fue la que tal vez no les gustó tanto a mí la que más me encantó o sea bueno fueron dos es que todo me encantó pero siempre hay algo que es como que más tu favorito este conjunto lo necesitan en su vida o sea si no les gusta lo que es esta tonalidad tan fuerte como les mencioné la página lo tienen en un tono gris y ahora también lo tienen en un tono verde pero esto si eres de esas personas que les gusta ir al gimnasio y tal vez tener un conjunto con un poquitico diferente que se hace con un poco de bling bling este está perfecto y queda tan pero tan lindo en el cuerpo a mí me encantó este conjunto lo amé y la otra cosa que también me gustó un montón es este mono enterizo como de una tonalidad frambuesa quedó también súper entallado en el cuerpo y me encantó como les digo a mí todos todo me encanta pero siempre hay algo que te gusta como un poco más como siempre mis amores todo estará bien escrito en la cajita de información los enlaces directos a cada una de estas prendas que como les mencioné están bien recientes en la página así que se pueden pasar por allí para que vean que siempre siempre todas las semanas ellos tienen cositas nuevas súper bonitas yo les mando un beso súper grande espero les haya gustado muchísimo lo que es este vídeo y como siempre recuerda que subimos vídeos todos los miércoles viernes y domingos a la misma hora para que así no te vayas a perder ninguno lo quiero mucho